Salen a la luz nuevos detalles acerca de la situación actual de la salud de Toño Mauri. Regresará pronto a su casa. Entérate hoy aquí en Famous Close Up. El histrión mexicano hace más de seis meses se contagió de la afección respiratoria y como consecuencias bastante graves le habría dañado todo su sistema respiratorio al punto de mantenerlo hospitalizado en los últimos cuatro meses, incluso en múltiples ocasiones habría estado hasta en terapia intensiva ya que su cuerpo no respondía adecuadamente a todos los tratamientos que le estaban aplicando para mejorar su salud. Así que todo tuvo que llegar a un punto más extremo y pues la semana pasada nuestro queridísimo Toñito Mauri tuvo que ser sometido a una operación y el día de hoy Antonio, su hijo, pues se comunicó para ponernos al tanto de qué se trató todo esto. Hace unos días le hicieron un trasplante de pulmón doble a mi papá. Amigos, todo esto ocurrió pues en Estados Unidos y en Miami específicamente. De hecho, de este estado es natal nuestro queridísimo Antonio Mauri. Su situación pues fue complicándose al punto de que estando en su casa lo tuvieron que trasladar inmediatamente al percatarse pues de que toda su familia, quien también se había contagiado de dicha enfermedad, pues todos se iban curando poco a poco, pero en comparación a la salud de Toño Mauri, pues este hombre se veía más en decadencia. Sin embargo, a pesar de someterse a una operación tan complicada como lo es un trasplante de pulmón, pues aquí están los detalles acerca de cómo se encuentra nuestro queridísimo actor. Gracias a Dios fue todo un éxito, salió todo súper bien. En la sonrisa de Antonio, el hijo de Toñito Mauri, pues podemos notar que están completamente contentos, felices de que todo está saliendo completamente bien. De hecho, pues aquí el mismísimo Antonio también nos comentó a través de una entrevista pues que faltan muy pero muy pocos días para que nuestro queridísimo actor se recupere por completo de este trasplante y pues pueda regresar nuevamente a su casa. Una de las cosas que tampoco dejó pasar Antonio Mauri, el hijo, pues es que básicamente están completamente agradecidos. Con todos los fanáticos de Toñito Mauri, con todas las personas quienes han estado pendientes ahí día a día acerca de cómo va el avance de la situación en la salud de este actor, pero también están eternamente agradecidos con las personas quienes decidieron donar pues estos pulmones que definitivamente le salvaron la vida a Antonio Mauri. Y especialmente al donador, que no sabemos quién es, pero bueno, estamos pidiendo mucho por ellos, por toda su familia. Amigos, Antonio, el hijo, pues realmente está muy agradecido, está muy contento. Incluso en esta entrevista que fue a través de un programa de Farándula, pues también nos complementó diciendo que ellos pues están orando día a día por la familia, que ayudó pues a que esto se hiciera realidad y a su vez también pues oran día a día por todas las familias mexicanas quienes les responden a ellos, quienes están pendientes. Definitivamente la salud de Toñito Mauri va de viento en popa y esto es lo que nos dice Toñito acerca de eso. Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos lo regresan aquí a casa y bueno, vamos a estar así cerca para seguir monitoreando todo. Pero están felices los doctores, la verdad es que todo va súper bien. Todo pues... Toñito Mauri ha aceptado por completo pues estos pulmones, la cirugía fue prácticamente todo un éxito, fue realizada por dos profesionales y por supuesto que aquí a través de Famous Close Up te vamos a mantener al tanto de cuando Toñito Mauri salga del hospital. Así que los invito a suscribirse aquí abajo y por supuesto mandarle un mensaje lleno de amor a toda la familia y las mejores vibras para que esto suceda muy rápido. Nos vemos en una próxima de Famous Close Up.